La solicitud de una tercera prórroga del estado de emergencia hecha por el presidente Danilo Medina que extiende hasta el 25 de mayo el actual estado de emergencia me parece que violenta el artículo 28 de la ley que crea los estados de excepción que establece claramente que nunca una prórroga puede ser más allá del tiempo consignado en la prórroga anterior y en este caso es una prórroga de 15 días por lo tanto me parece que el Congreso Nacional deberá corregir la solicitud de prórroga por parte del presidente Medina y ajustarlo a los 15 días